Los Premios Trabajo Social en el siglo XXI se conceden anualmente a personas o instituciones que se hayan distinguido por su labor y apoyo a los servicios sociales y a la profesión del trabajo social, y se conceden a petición de las y los colegiados. Este año entregamos dos premios. El primero de ellos al equipo de trabajo social de ASAPME, la Asociación Aragonesa ProSalud Mental. Se constituyó en el año 1984 para la defensa de los derechos de las personas con enfermedad mental y la atención a sus familias. Un año después, comenzó en España la reforma psiquiátrica. Uno de los elementos centrales introducidos por ella fue un cambio de perspectiva, dejando de lado la política de instituciones y adoptando el denominado modelo comunitario que corra un túpido velo, que tenía por objetivo organizar la ayuda y la asistencia a la persona con enfermedad mental sin separarlo de su red social. Para ello, el trabajo social ha sido y es una pieza clave para conseguir que la persona con enfermedad mental tenga una vida plena y digna de ser vívida. En la entidad, los profesionales del trabajo social están presentes desde sus inicios y de forma transversal en todos los servicios, realizando funciones de atención directa, preventivas, docentes, de promoción, de planificación y de evaluación. Desde el área de participación, donde se realiza la primera acogida, se informa y orienta sobre los servicios y recursos existentes, realización, la coordinación necesaria con otras profesionales del entorno. También se dinamiza la asociación, se fomenta el voluntariado, que favorece el conocimiento de la enfermedad mental y rompe estigmas. El trabajo social está muy presente también en el centro de día, centro de inserción laboral, en la escuela de familias, donde se presta especial atención a los menores, en la sensibilización social y promoción personal de este colectivo, en las actividades de ocio y respiro para familias. El trabajo social recorre transversalmente esta asociación para que las personas con enfermedad mental consigan la autonomía para llegar a ser ciudadanas de pleno derecho en nuestra sociedad. Veamos un vídeo. ¡Gracias! 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 Entregan el premio doña Sandra Araúz, secretaria del Colegio Profesional, y doña Noelia Carbó, directora gerente del IAS. Y recogen las trabajadoras sociales de ASAPME, Elena Gabín, Sara Arnal, Xiomara Mejía, Mila Moya, Carla Serrano, Marian Franco, Raquel Castro, Alicia Sierra, Cristina Sánchez, Judith Bachín, Lara Segura, Laura Segura, Paola Sánchez, Sofía Lorente y Begoña Lanunza. Un aplauso como se merece. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que estáis aquí con nosotras en Barbastro. En nombre de todo el equipo, queremos agradecer principalmente al Colegio Profesional de Trabajo Social y en especial al jurado por la concesión de este premio. Supone un reconocimiento y un valor añadido a todo el esfuerzo, trabajo y dedicación que llevamos a cabo todas las trabajadoras sociales en ASAPME. Son más de 37 años promoviendo la integración de personas que afrontan un problema de salud mental y acompañando a sus familias. sigue siendo un campo con muchos prejuicios, por lo tanto, la labor del trabajo social en salud mental es fundamental. Me gustaría contaros una anécdota y es que yo sí que elegí trabajo social como primera opción, supongo que eso es la vocación, pero la salud mental no estaba en mis planes, os mentiría si os dijera lo contrario. En definitiva, he tenido una suerte porque tengo un equipazo que, bueno, ya lo veis. Bueno, el trabajo social, como ya ha dicho antes él, está presente en todos los departamentos. Es la puerta de acceso a la asociación y el resto de compañeros así lo valoran y lo respetan. Que también aprovecho para dar las gracias que ha venido mucha más parte del equipo hasta aquí a Barbastro. Bueno, y a vosotras muchas gracias. Es un placer presentaros, es un placer estar aquí. Enhorabuena al resto de los premiados. Nos vemos después en el vino aragonés. Muchas gracias.